Quiero abordar un tema al que le estamos haciendo seguimiento, que tiene que ver con el caso de la Universidad Nacional del Caguazú, la Asociación de Funcionarios, Docentes e Investigadores a Funca, su presidente Viviana Villalba, denunciada por planillerismo, porque es importante darle seguimiento a los temas. Y aquí quiero indicar una situación muy clara. Ahora, la presidente de la Asociación de Funcionarios de la UNCA decidió suspender la concesión de créditos a sus asociados. Y sus asociados están todos muy enojados, porque muchos quieren acceder a los créditos. Créditos que supuestamente tienen tasas que duplican el interés tope establecido por el Banco Central del Paraguay. Y los socios que nos pueden acceder a esos créditos ahora, porque suspendió todo la presidente Viviana Villalba Garcete, se enojan con la prensa, se enojan con Oviedo Press, porque Oviedo Press hizo la denuncia, y en base a esa denuncia, Viviana Villalba Garcete suspende toda la concesión de créditos de estas casas de créditos, como MP Emprendimientos, MB Emprendimientos, Sierra Dorada Sociedad Anónima, Casa Sanabria, los prestamistas, para no decir usurero, los prestamistas de la asociación. Ahora, señores socios de la funca, pregúntense ustedes, ¿por qué la presidente de su asociación suspende la concesión de crédito por una denuncia periodística que ella califica de falsa y de malintencionada? ¿Por qué no hace caso y suspende los créditos? Porque según Viviana Villalba Garcete, todo está bien, nada está fuera de lugar. Es más, acusa a nuestro medio y a nuestra investigación periodística de falsa, acusa de malintencionada. Entonces, ¿para qué nos hace caso? ¿Para qué le castiga a ustedes, señores socios de la funca, su presidente? Dice que todo está bien, pero a la vez les castiga a ustedes para no conceder más crédito a sus socios. ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene Oviedo Press de la decisión tomada de Viviana Guadalupe Villalba Garcete de no darle más crédito? Es más, ¿qué autoridad tiene Viviana Villalba sobre las cuatro casas de créditos para ella cortarle? ¿Usted acaso no puede ir a esas casas de crédito a solicitar sus préstamos personales? ¿Qué atribución tiene la señora Viviana Guadalupe Villalba Garcete para decirle, no, señora, ustedes no van a tener más crédito a partir de ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no hay nada irregular, ¿por qué suspenden? Si MP Emprendimiento sacó ya un un comunicado, otro comunicado fue firmado por Wilson Leyva, diciendo que ellos no tienen ningún ninguna operación irregular. Entonces, señores, socios de la funca, pregúntenle a su presidente Viviana Villalba Garcete por qué les está coartando la posibilidad de acceder a un crédito. ¿Por qué suspendieron? Si todo está bien. Y es una pregunta pública que yo le hago, seguramente va a responder en otro medio donde vaya a hablar la señora Viviana Villalba. Señora Viviana Villalba, cuéntele usted a sus socios por qué usted se tomó la atribución de suspender la concesión de créditos personales a sus socios por parte de MP Emprendimiento, MB Emprendimiento, Sierra Dorada y Comercial Sanabria. ¿Por qué? Cuéntele. Porque usted va declarando por los medios donde va hablando de que no hay nada irregular. Si no hay nada irregular, ¿por qué tiene que suspender? ¿O usted está acaso tratando de atribuir la suspensión del crédito a nuestra investigación periodística para que sus asociados se enojen con Oviedo Press y tal vez yo que sé saquen un comunicado de repudio a la persecución que realiza Oviedo Press en su contra? No es ninguna persecución. Es evidencia de hechos o usted me va a negar que no firma su asistencia en el rectorado a pesar de ya no ocupar el cargo por el cual se le dio la excepción de no registrar su huella digital cada vez que entra y sale en el rectorado donde debe cumplir ocho horas de trabajo por el cual usted percibe un salario de cinco millones cien mil guaraníes eso es mentira los documentos a mí me dicen que no es mentira o acaso no es verdad que usted los días lunes viaja hasta Santa Rosa del Aguaral en su super posición horaria con el trabajo que tiene que realizar estar en el rectorado no es verdad no es verdad que usted en el mismo horario en que debe estar en el rectorado en la facultad de medicina usted está en la facultad de odontología y cobra tres salarios por estar supuestamente en tres lugares al mismo tiempo es verdad o no es verdad si o no nomás señora Viviana o sea aquí no entra si tu papá tu mamá son trabajadores o no yo no dudo luego de eso lo que yo dudo es de tu planillerismo créditos y no hable de una persecución porque si usted suspende los créditos es porque algo hediondo está allí y ustedes señores socios pregúntenle a Viviana Villalba ¿por qué le está coartando la posibilidad de acceder a un crédito? ¿por qué? ustedes ahora van a querer tirar el fardo a la investigación periodística que está dejando en evidencia corrupción en la UNCA porque es ser corrupto o corrupta cobrar cuatro salarios con horario superpuesto el supuesto daño patrimonial que Viviana Villalba Garcete genera al estado paraguayo es de 48 millones de guaraníes año es decir ella cobra 48 millones año sin trabajar eso no es una persecución y no nos quieran a nosotros tirar el fardo nosotros no vamos a tener vergüenza de exponer y seguir exponiendo los datos vergüenza deberían tener ustedes o en este caso la señora Viviana habla de la calidad educativa de la formación de los jóvenes del rol de la academia en la sociedad la ética la moral las buenas costumbres pero eso no solo se debe decir se debe ser y deberían caérseles la cara de vergüenza por estar perjudicando al estado paraguayo por cobrar dinero sin trabajar y eso es planillerismo es condenable y condenado por todo o si no fíjense lo que está ocurriendo en el congreso nacional de la república del paraguay Viviana Villalba es una más de todo eso que estamos viviendo a diario del planillerismo y lo tenemos documentado por eso es que no se no se atreve a hablar del tema con nosotros y en otros medios se va a pincelar desviando el foco del problema diciendo que su familia siempre fue trabajadora pero yo no recuerdo haber mencionado a nadie de su familia excepto a ella porque ella es la funcionaria que está cobrando de nuestro dinero yo no le mencioné a su mamá a su hermana a su papá ni ninguna publicación de nuestro medio cuando hablamos de la funca la mencionamos a ella como presidente y a las empresas asociadas quienes formarían un supuesto esquema de usura que está también documentado en denuncia de socios entonces basta de amenazar a los socios no hablen con la prensa porque ustedes desde cuando se o sea ustedes desde cuando creen que firmar un contrato para ser socio de una asociación hace que los socios pierdan la libertad de expresión desde cuando esa época terminó en el año 1989 pasado mañana pasado mañana se cumple un año más del derrocamiento de la dictadura en el Paraguay 2 y 3 de febrero la noche de la candelaria y ustedes vienen a decir ay no no hablen con la prensa nosotros por favor desde cuando y cuando ustedes van a promocionar sus cursos de caja paralela en la prensa alguien le dice a ustedes que no hable con la prensa se van ustedes a la prensa para promocionar posgrado que hace la universidad con plata del estado pero ustedes cobran como institución privada y después no quiere que los socios hablen con la prensa entonces señores asociados de la funca pregúntenle a su presidente Viviana Villalba Garcete porque ella se tomó la atribución de suspender todos los créditos porque al menos en dos ocasiones donde la escuché decir que todo está bien yo la escucho a ella no le mando monitorear como ella manda monitorear lo que pasa aquí en Oviedo Press nosotros la escuchamos y tenemos la solvencia documentada y evidenciada para rebatir todo lo que dice o es muy irresponsable y mala Viviana con sus socios que le suspenden los créditos o es real la denuncia realizada por nuestro medio de supuesto esquema de usura porque hasta ahora Viviana Villalba Garcete nos le explicó a su socio por qué se tomó la atribución de suspender la concesión de créditos de MP Emprendimientos MB Emprendimientos Comercial Sanabria y Sierra Dorada Yo creo que lo más probable es que Viviana quiere adhesión de ustedes para que manden a la China a Oviedo Press ¿verdad? que siempre hicieron ¿verdad? de hecho por ejemplo el que el rector Ángel Rodríguez nos empujara el micrófono nos agrediera en alguna entrevista es una línea de conducta bajada por alguien ¿quién cree ustedes que bajan esa línea de conducta? ¡Gracias!